En una ceremonia emotiva y con la presencia de grandes personalidades del país, se premió a Josefina Klinger como la Mujer CAFAM 2015, reconocimiento que destaca su labor y aporte en el desarrollo de un modelo de ecoturismo sostenible y comunitario. Lo primero es que uno no hace la tarea pensando en que lo van a premiar, yo creo que uno asume una responsabilidad, tiene una vocación y la pone al servicio de una comunidad. Entre 22 mujeres postuladas, Josefina se destacó por su trabajo con la Corporación Manocambiada, que opera los servicios ecoturísticos del Parque Nacional Natural Utría desde el año 2008. Pero lo más importante, Josefina, es su ciudad de grado en el primer país. Lo que hay que aceptarlo es con humildad y sobre todo con mucha mesura. Yo creo que nosotros no nos podemos quedar entusiasmados en los halagos, eso estimula el ego en algún momento y eso es un bálsamo, pero el trabajo empieza duro cada vez que te vuelves más vistoso, cada vez que tu experiencia se vuelve más visible, porque te vuelves ya no referente de una comunidad pequeña, sino referente de país y del mundo. Y creo que lo que nos está haciendo falta a los colombianos es seguir teniendo muchos más referentes. Experiencias pequeñas, pero que tengan la fuerza transformadora, y que generen sobre todo esperanza y un nuevo modelo de país. Hemos establecido buenas relaciones y hoy tenemos un día seis matrimonios con entidades como partes nacionales, estamos operando parte, como presidencia de la República, y gracias a las historias maravillosas que las delitos mujeres que he compartido en estos días. Que la no se la ruta, que la no se la ruta. Todo en mi amor, todo en mi amor. ¿Y crees que, crees que, que les mando en un día a estar y para que consiguiremos juntas, hacería hacer nuestra labor. Doctora Marclem, en ese momento de esta persona, el presidente Sánchez, diga que las mujeres, las 32 mujeres, lo necesitamos en una jornada, porque, de verdad, desde la región, cuando tenemos esas instituciones tan técnicas, nos corresponde el gobierno nacional, nos ayuda a transformar realidad. Nosotros no estamos jugando con partidos de papel, estamos consiguiendo un mejor organismo. Muchas gracias. Aplausos